La única jirafa que tenía el Parque Zoológico de Ciudad del Carmen murió la mañana de este jueves presuntamente por negligencia y maltrato animal, por lo que el Ayuntamiento Panista de Carmen, que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus, podría ser sancionado por estos delitos. Sin que hasta el momento se tenga información sobre las causas de su muerte, el administrador del zoológico reconoció que el recinto no cuenta con las condiciones óptimas para hospedar algunas especies que deben ser urgentemente reubicadas. Es la jirafa, la única especie de jirafa que teníamos aquí en el zoológico y es importante aclarar que esos animales que se trajeron en el 2014 no tienen las necesidades ni los recursos necesarios. Ahorita yo desconozco las causas, yo no podría decirles a ciencia cierta de qué murió este pobre animal. Lo que sí es que las condiciones no son adecuadas en el zoológico. Debido a las condiciones en que vivía la jirafa, existe la posibilidad que se señale por parte de la profepa que las causas de la muerte fueron por negligencia. Yo creo que la negligencia se ha presentado, así es, se ha presentado de hace tiempo. Se tienen problemas en el zoológico, se le siguen metiendo animales, se sigue reduciendo el presupuesto y llegamos al cuello de botella y las consecuencias son como esto que acaba de ocurrir. Según el procedimiento legal, el zoológico dio parte a las autoridades de Semarnat y Profepa, cuyo personal capacitado realizará la necropsia del animal y determinará si hay inteligencia por parte de la autoridad municipal en el manejo de los animales. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.